Toca que el ministro del interior dé cumplida cuenta en el parlamento de las actuaciones que se han tenido en este sentido y finalmente de qué medidas piensa adoptar el gobierno para proteger los derechos, pero también evidentemente los derechos y fundamentalmente de los inmigrantes que repito, mueren porque pretenden venir a por un trozo de pan a esta Europa por la puerta que tenemos en el sur de España.